Serio que pasa que somos un terrible olor de mazo Llega del campo, de laburado 7x3 Llega a tu casa y la otra se pone re pesada, viste Ah, lo haces arder el mazo Así que, a no tener problema, viste Me den un reto, acá a la playa, viste A estar conmigo mismo ¿Qué así, cariza? Ah, chaval, ¿no? Que siempre veo para el bar, viste Yo acá vengo solo Siempre me traigo un par de hierra, viste Y un compañero Una cerveza allá de calafate, viste Así que la vamos a probar Allá, están probando la cabezón Está terrible, rica Es fría No hay corazón de ella ¡Qué rica, amigazo! No, no se imaginan Que estoy en los hielos ¡Ah, na que ve! ¡Ay, qué rica! ¡Ah! Gracias por ver el video.